De acuerdo con el presidente municipal de Salamanca, se encuentran realizando los acuerdos necesarios con la empresa ferroviaria Ferromex, ya que son ellos los propietarios de la zona en donde se llevará a cabo la obra del puente vehicular sobre la calle Héroes de Cananea. Estamos ahorita haciendo los trámites con Ferromex, tenemos que pagar una póliza, tenemos que pagar también otro derecho, como ellos son los concesionarios, y estamos esperando también que podamos hablar ya para el tema del recurso que ellos van a aportar para esta obra. Por otra parte, mencionó que aún no tienen definido el recurso que proporcionará Ferromex para que se realice el puente. Sin embargo, aseguró que hasta el momento Salamanca cuenta con un recurso de 100 millones de pesos que serán utilizados mientras se define la aportación de la empresa ferroviaria. Hasta este momento también no tenemos definido el recurso, sin embargo nosotros ya tenemos los 100 millones de pesos con los cuales vamos a iniciar la obra y en el trayecto en lo que se consumen esos 100 millones de pesos vamos a ver Ferromex con cuánto aporta el municipio, sin embargo yo lo digo, esa obra no va a quedar inconclusa en caso de que nadie participe. Prieto Gallardo aseguró que esperan la participación de Ferromex para dicha obra, ya que es en beneficio también de la misma empresa, pues el puente reduciría la posibilidad de algún accidente que pueda afectar en los trayectos realizados por los trenes dentro de la zona municipal, pero aseguró que en caso de no ser así, Salamanca podría redoblar esfuerzos para completar el presupuesto de la obra. El análisis de que pudiéramos hacer un esfuerzo muy importante, nos gustaría que Ferromex participara porque al final es parte de la convivencia ferroviaria con el municipio y a ellos al final les conviene porque reduce los riesgos de un percance en perjuicio de su propia empresa y sobre todo en perjuicio de la ciudad. En este sentido, el mandatario municipal afirmó que el costo de la obra se encuentra cerca de los 140 millones de pesos, de los cuales Salamanca ya cuenta con más de la mitad del recurso necesario para iniciar las obras y asegura que la obra sí será realizada, pues los retrasos se deben a cuestiones externas al municipio, si no se trata de temas internos de Ferromex. Ferromex puso la mitad del recurso y están muy interesados en que se lleve a cabo porque quieren cerrar ese paso de heridos de Cananea para reducir el número de riesgos que se han dado y ellos mismos tenían el compromiso, sin embargo por un tema interno se ha postergado, pero nosotros estamos muy, ahora sí que con la esperanza de que se cumpla y que al final de cuentas, pues Ferromex también es el principal beneficiario de esta obra con el recurso de Rosalmante. Mencionó que el pago de derechos y las policías aún continúan en proceso, por lo que esperan pronto pueda tenerse una respuesta por parte de la empresa ferroviaria para dar inicio con las obras que buscan principalmente beneficiar a los salmantinos. Para El Salmantino y La Neta del Bajío, Valeria Guerrero.